Arracha Aldeón de Nori, buenas tardes, muchas gracias a todos por haber venido a esta convocatoria, a la presentación del último libro de Gaisca Fernández Soldevilla, al que conocemos por muchas publicaciones relacionadas con el nacionalismo, con las muchas etas, como suele decir él, y que ahora ha ampliado un poco el espectro y ya van a ver con, a mi juicio, bastantes sorpresas, a mí por lo menos me ha servido para ideas, historias que tenía preconcebidas, pues quitármelas, abrirme a una ensalada de siglas de la que hablaremos en la próxima hora, pero antes de empezar a hablar con él y de presentarle vamos a darle la palabra a Florencio Domínguez, al director del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, en el que Gaisca trabaja habitualmente como responsable del archivo Documentación e Investigación, uno de los grandes expertos en la historia del terrorismo relacionada con ETA aquí en Euskadi, para que les dé la bienvenida y para que también ponga un poco de contexto a lo que es la presentación. Bueno, un saludo al autor, a la moderadora, a los asistentes. Escribe Gaisca sobre la historia del terrorismo en España. Cuando hablamos de terrorismo, evidentemente y como es lógico, lo que nos viene a la cabeza es ETA. Y es lo que debe ser porque ETA ha sido el grupo terrorista que ha condicionado la vida política en España durante décadas, que ha alterado la paz pública, que ha puesto en peligro derechos personales y colectivos, que ha amenazado a la libertad, que ha amenazado a las instituciones, que ha causado más daño que ningún otro grupo terrorista. Pero no ha sido el único grupo terrorista. Hemos tenido otros muchos grupos, y eso es probablemente una de las grandes virtudes de este libro, que nos hace un repaso por una extensa serie de siglas, de organizaciones, que con mayor o menor peso han practicado la violencia a lo largo de mucho tiempo, muchas de ellas de forma fugaz. Probablemente hoy, si entre los jóvenes hay una gran cantidad que apenas tienen información sobre lo que ha sido ETA, habría que ver qué respuestas darían si se les preguntara por el grapo. Y el grapo no ha sido una cuestión menor, es decir, cerca de alrededor de 90 asesinatos, y una cantidad de otros actos terroristas, de atracos, de asaltos, de secuestros, es decir, ha sido uno de los grupos terroristas europeos de nivel. Y sin embargo hoy está prácticamente completamente olvidado. Durante una época, sobre todo en la transición, el que no montaba un grupo terrorista, era porque no tenía tiempo o porque no le daba la gana, estaba entretenido a otras aficiones. Pero si se miran historias de finales de los años 70, principios de los 80, algunas cercanas y otras menos cercanas aquí al País Vasco, vemos la facilidad que había para crear una organización terrorista. Es verdad que no duraba mucho. Estoy pensando ahora en un grupo que se desactivó en 1981, aquí en Vizcaya, un señor al que lo expulsan de Jarray, la organización juvenil del mundo de ETA. Lo expulsan y se decide crear su propia organización terrorista. Engaña a unos amigos y le dice que forma parte de un sector de ETA, y recluta a una docena de tíos que creen que están dentro, hay mujeres, también hay mujeres, que creen que están dentro de ETA. Y entonces se dedica a extorsionar empresarios, les envían cartas manuscritas o por llamadas telefónicas exigiéndoles dinero, incluso les hace entregar el dinero en la puerta de su casa donde vive, en un municipio de la margen izquierda. Entonces van a dejar la bolsa de verduras con tomates y lechugas que les ha pedido, y el dinero dentro en el portal de la casa donde vive el señor. Y extorsionan a unos cuantos. Y un día se les ocurre pasar a mayores y van a intentar secuestrar al secretario general del Partido Comunista de Euskari. Lo buscan a la salida de la sede que tenía en la calle Jardines, lo encañonan con una falsa pistola tapada con un pañuelo y con algo que quieren hacer pasar por una metralleta y que es un hacha tapada metida dentro de una bolsa. Lo encañonan con el hacha y la pistola falsa. ¿Y qué hacen? Van a una parada de taxi y cogen dos taxis. Lo llevan hasta Neguri y cuando llegan le hacen pagar al secuestrado el importe de los taxis. Bueno, esa gente dice, va, los cogen, sí, vaya panda de gilipollas. Oye, esa gente luego mató. Mató y alguno fue muerto. Pero con esos antecedentes consiguieron currículum y entraron en ETA. Y mataron. Y no es caso único, no, es un caso singular. No, no, otro tipo en la zona de Guernica resulta que tenía un zulo, que no sé dónde lo había sacado, sabía dónde estaba y tenía un zulo con armas. Se recluta a unos amigos y les hace creer que están dentro de ETA y matan a un señor. Matan a un policía municipal, tenían armas y creían que estaban dentro de ETA. Y no tenían problemas de encontrar gente que entrase. Otros casos, ahora en el Centro Memorial hemos hecho un podcast sobre un grupo de Zaragoza que se hace llamar Frente Revolucionario Antifascista Vasco-Aragonés, Fraba. Parece que es una gente escindida de la joven Guardia Roja, de la juventud del Partido del Trabajo de España, que de alguna parte sacan algún arma, van un día a la sede donde estaban las oficinas de la Opel, en Zaragoza, y le pegan un tiro al vigilante que estaba sentado en una silla y han cometido un crimen. Y poco antes, otro grupo también en Zaragoza, que se hace llamar Oz y Martillo, asaltan al consulado francés y le pegan fuego y matan al consul con el incendio. Es decir, y siglas de esas hay legión en los años de la transición en España. La mayor parte, flor de un día, ¿no? Trabajadores de la SEAT forman el ejército revolucionario de los trabajadores en Barcelona y se dedican a hacer atracos. Aparecen grupos que hacen un único atentado, que ponen una bomba. En Andalucía aparecen unos tipos que se dedican a quemar el monte. Es decir, había una inclinación a la violencia que por suerte, es decir, fructifica en pocas ocasiones y fructifica en aquellos lugares donde el núcleo terrorista consigue un respaldo social significativo. Nunca es mayoritario, pero lo suficiente para tirar para adelante. Como es el caso del País Vasco, como es el caso de Cataluña, como es el caso de Galicia. Entonces, la virtud de este libro es que nos presenta ese panorama que, bueno, ETA como es lógico ocupa el núcleo del libro, pero nos presenta todos aquellos brotes de violencia que afortunadamente se quedaron en el camino. El hecho de que haya algunos grupos terroristas consolidados provoca efecto de imitación. Pues si hay unos tipos en el País Vasco que lo hacen, podemos hacerlo aquí en Asturias, o podemos hacerlo en Galicia o en León y ponemos bombas en los postes del tendido eléctrico. La violencia tiene un efecto de imitación, por suerte, porque en unos casos porque eso se aborta policialmente en los momentos iniciales, en otros porque no hay respaldo social ni, bueno, se evitan, pero está bien reconocer que en la sociedad en determinados momentos, en unos cuantos, no sé si sectores, pero al menos núcleos, puede haber una querencia por el uso de la violencia con efectos políticos, con pretensiones políticas. Y ese es, a mi juicio, la gran virtud de este libro y que el autor nos puede explicar, dar más detalles o responder a las preguntas de la moderadora. Gracias, gracias Florencio. Lo primero que tenía pensado comentar era precisamente que para mí ha sido un libro inesperado. Yo no sé si fue por el primer vistazo, por ver el terrorismo, yo enseguida pensé, el terrorismo ETA, enseguida lo asocié, es un poco el terrorismo, como decía Florencia, el primero que nos viene a la cabeza. Y, sinceramente, nunca hubiese pensado más que me hubiesen venido ETA, los Grapo, los GAL, el terrorismo de corte yihadista, simplificando mucho, pero aquí hay una auténtica ensalada que me ha impreso Gaisca, precisamente, de algunas de las siglas que aparecen en el libro, porque al final hay un glosario con siglas, pero también las hay referidas a partidos. Hay unas 40 aquí solamente, pero hay más porque hay algunas que no se identificaban por siglas. Pero fíjense, bueno, ETAs hay como más de media docena, pero luego está el Frente Anticomunista Español, Frente Revolucionario Antifascista y Patriota, Frente Revolucionario Antifascista Pascua Aragones, Grupos Autónomos Armados, Grupos de Acción Carlista, Grupos Antiterroristas Españoles, y así, y así. Hay hasta unos 70 grupos terroristas más o menos que actuaron en España en el tiempo que comprende este libro, de 1960 a 2020, 60 años, y que vamos a repasar ahora con Gaisca. ¿Te esperabas tú? Tanta ensalada de siglas, tantas víctimas del terrorismo cuando empecéis a escribirlo. Por cierto, buenas tardes a la Chaldón. Pues buenas tardes a la Chaldón. Antes de responderte, muchísimas gracias por venir a todos vosotros, a los que nos están escuchando también desde internet, a los que nos verán en YouTube más adelante. Gracias al Centro Memorial y a Gorka por organizar este acto, a Florencio por presidirlo, por sus amables palabras y por ser mi jefe, a Eva, porque ha sido un sol, siempre nos trata bien en la cadena de ser, y bueno, los dos últimos libros que hemos presentado en Bilbao ha venido muy voluntariosamente, y desde luego es de agradecer que nos apoye de esta manera tan presencial. Y bueno, la respuesta fácil es no. Es decir, yo trabajo, trabajamos en Memorial con terrorismo todos los días, con organizaciones terroristas, con víctimas, con historia del terrorismo, pero no somos, yo creo que, probablemente a Florencio sí, porque tiene una perspectiva más amplia y tiene más trabajos publicados, pero yo no era consciente de que había tantas siglas que habían actuado en España. Entonces, este libro, cuando nació por un encargo de la editorial Cátedra, pensamos hacer una historia más general del terrorismo en España, y la parte de, también resultó sencilla, relativamente sencilla, porque la conocía o podía basarme en trabajos de colegas, pero claro, la parte de extrema derecha, extrema izquierda o yihadista, fue una sorpresa encontrar tal cantidad de grupos diferentes, y muchos, como os había dicho Florencio, que causaban víctimas mortales. Es decir, Frava, el colectivo Ocin Martillo, Mil, de extrema derecha hay decenas y decenas de siglas, que matan personas, grupos palestinos, el ejército secreto armenio, de liberación de Armenia, es decir, una cantidad de grupos que han matado o han herido, que no esperaba que hubieran sido tantos. En cambio, la cantidad de, la cifra de víctimas mortales, esa sí la sabemos porque la manejamos en el memorial y son cifras oficiales. Este es un problema que tenemos, bueno, todo historiador que se dedica a la violencia, ¿no? Que, cómo encontrar un número exacto y que esté respaldado por las fuentes. Y no es fácil, porque si bien las últimas décadas sabemos con esa actitud todo lo que ha pasado, hay años, como los años de plomo, los años de la transición, que es muy complicado encontrarlo. Entonces, las que yo doy en el libro son las cifras oficiales del Ministerio del Interior, que yo creo que son las más adecuadas, que son las cifras de víctimas reconocidas. Entonces, nos da 1.451 asesinatos, 1.451 víctimas mortales, desde 60 hasta 2020, porque, por desgracia, hemos tenido dos víctimas la semana pasada, dos periodistas, y 4.983 heridos, casi 5.000 heridos que también han sido reconocidos. Y es un número que probablemente sea de mínimos, sobre todo el de heridos, porque, como ya comentamos, son los heridos reconocidos. Y son heridos reconocidos por una legislación ya de los años, sobre todo de los años 90, y por tanto muchos heridos en los años 60, 70, no llegaron a poder pedir sanización, o no guardaron papeles, o no siquiera se enteraron y no lo han podido hacer. Entonces, probablemente haya más, la cifra de heridos sea superior. Bueno, para empezar, ¿qué es terrorismo? Porque tú, en la introducción del libro, dices que efectivamente nos estamos acostumbrando a utilizar este término hablando de terrorismo machista, terrorismo laboral. Cuando hablamos de terrorismo, ¿qué une a todas estas bandas, a todos estos grupos que recoges en el libro? Sí, incluso hay una cosa que recoges en el libro que me llamó mucho la atención en su momento, que fue el terrorismo pirómano. En algún momento, de estos que empiezan a quemarse bosques, algún político utilizó que esto es terrorismo pirómano. Hombre, es pirómano, está mal, pero es terrorismo. El problema que utilizamos la palabra terrorismo con tanta facilidad es que vaciamos el contenido. Al final, nada es terrorismo, porque si todo es terrorismo, nada lo es. Entonces, el terrorismo es un tipo de violencia muy específico y se diferencia de otros por otras violencias políticas. Se diferencia de una guerrilla, se diferencia de la mafia, se diferencia de otros. Y tiene unas especificidades que se pueden dar muchas definiciones. Yo en el libro doy una, que es la mía, puedo leer otra. Yo diría que es una violencia política que busca un impacto social, político o sociológico mucho mayor que la del simple atentado. Hay un lema de las brigadas rojas, que lo que era matar a uno para asustar a cien, que lo asume perfectamente. Es decir, un terrorista no solo quiere matar a una persona o a una víctima, quiere asustar o atomizar a una sociedad y, por tanto, a un gobierno y, por tanto, conseguir sus objetivos que sean políticos o religiosos. Y eso es precisamente lo que une a estas bandas. Porque, en realidad, hay bandas yihadistas que quieren implantar un califato universal, hay bandas de extrema izquierda que quieren implantar una dictadura proletariado, bandas de extrema derecha que quieren resucitar a Franco, bandas de extrema derecha que quieren separar a los países catalanes o a Óscar Herría o a quien fuese y, lógicamente, son muy diferentes. Pero se asemejan en el tipo de violencia que emplean y también se asemejan en que creen que la violencia merece la pena y, por tanto, que las víctimas que producen es un precio necesario. Es decir, que el fin, digamos, es tan noble que justifica los medios sangrientos. Independientemente de cuál sea el fin. Eso yo creo que no es tan importante. Luego hablaremos, porque en el libro, aparte de ir desgranando y enumerando las bandas por épocas, ahora vamos a ver por oleadas, hay una serie de conclusiones con las que deberíamos terminar. Pero para adentrarte y poner un poco de orden en esta cantidad ingente de cifras, de siglas de organizaciones terroristas que han estado operando desde 1960 a 2020, tú utilizas las cuatro oleadas de Rapoport. Cuéntanos un poco cómo lo has hecho. Rapoport es un politólogo, una persona que nos ha servido para ordenar ciertamente el caos que hay con el terrorismo y el P. Identifica cuatro grandes oleadas. Yo hablaría del Ku Klux Klan como prolegómeno de la primera oleada, pero bueno, la primera oleada sería la anarquista lilista. Bueno, en los finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en toda Europa, pero también en América y en otros continentes, se cateció, por ejemplo, por los manicidios, los asesinatos con dinamita, los apuñalamientos. En España ha habido magnicidios del presidente Dato, de Cánovas del Castillo, aquí en Guipúzcoa. Es decir, que la primera oleada golpeó con gran fuerza este país. Luego también hubo una pequeña, bueno, una pequeña, depende de la zona, reacción de terrorismo pistolero o pistolerismo, ¿no?, de intraderecha, por ejemplo, en Cataluña, ¿no?, en reacción del terrorismo anarquista o otro terrorismo. ¿Eran mercenarios? Probablemente muchos, sí. ¿Contratados por...? Por las patronales o los que llaman sindicatos blancos, ¿no? Los años 20, los años 10 del siglo XX, sobre todo en Barcelona, pero no solo en Barcelona. La segunda gran oleada sería ya el periodo de entreguerras. Ya hablaríamos de, bueno, de otro tipo de grupos. Hablamos ya también de los momentos totalitarios, de esa violencia parapolicial que asalta las calles de Europa, ¿no?, porque había grupos, bueno, terroristas o paraterroristas en toda Europa. La violencia que hay en Alemania en los años 20, con el ascenso del nazismo, es un ejemplo muy claro. Aquí está Jesús, que ha escrito sobre Jesús Casquete, que ha escrito mucho sobre ello. Pero en España también hay una cantidad de asesinatos entre grupos rivales mayúsculo, ¿no? Pero bueno, eso es una pequeña parte de esa brutalización de la política del periodo de entreguerras. La tercera oleada, que es la que se enmarca ETA en la mayor parte de estos grupos, es la oleada de nueva izquierda que surge en los años 60, finales de los años 60, que tiene que ver mucho con el fracaso del mayo 68, el movimiento estudiantil. Un sector de la extrema izquierda que fracasa en este movimiento adopta la vía armada y así surgen en Italia las brigadas rojas, en Alemania la RAF, en Irlanda al norte se reactiva el Ida, aquí aparece primero ETA, luego Grapo, FRAP, otra serie de grupos terroristas, pero no solo hay de extrema izquierda y nacionalistas, también hay grupos neofascistas, como Ordine Novo en Italia o grupos de extrema derecha neofranquistas en España. Y la cuarta oleada, ya que es la que todavía estamos inmersos por desgracia, es la yihadista. Tiene que ver mucho con la revolución de Irán, pero sobre todo con la guerra a Afganistán, la primera guerra a Afganistán, la guerra contra la URSS, en la que recordemos que hay muy haidines de todo el mundo que van a Afganistán a luchar contra el ejército soviético y claro, esos muy haidines musulmanes cuando vuelven a casa ya tienen ciertas ideas, ciertos métodos que aplican primero Al-Qaeda, luego Daesh, luego Boko Haram, hay muchísimos grupos. Entonces, estamos todavía en esa cuarta oleada. Lo anómalo de España es que se solaparon dos oleadas, ¿no? Mientras en Europa la tercera terminó a mediados los 80 y luego viene la cuarta, en España y en Irlanda al norte la tercera duró casi tanto como la cuarta. Es lo rarísimo que hemos tenido. Sí, sí, sí. 2011 ETA, 2006 el garrapo, que se nos olvida también. Bueno, la primera palabra de esos 1.400 y pico víctimas mortales del terrorismo en España, que has dicho, la primera palabra del libro es José, de José María Píriz. Una historia de todas las posibles abre el relato. ¿Por qué elegiste al niño Píriz? Elegí a José María Píriz por varias razones. La primera es que es el primer niño asesinado por ETA. Es decir, se había pensado durante décadas que era Begoñarroz. El memorial sacó un informe demostrando que había sido una víctima del terrorismo, pero de otro grupo, del drill, pero ETA mató a decenas de niños. Y eso no... el hecho de que Begoñarroz no sea víctima de ETA no evita el otro hecho cierto de que ETA ha asesinado a niños, ha herido a centenas de niños también. Entonces, Píriz era una manera simbólica de un niño. Otra manera también porque es un atentado que se va a repetir una y otra vez por grupos diferentes, posibilidades diferentes, que es un atentado que se produce por una pifia de la banda terrorista. Es decir, es un comando en el que, por cierto, el que les manda a hacer el asesinato es el carnicero Mondragón, Zabarte, conocido por todos, por desgracia. Este pone una bomba a lapa en el coche de un guardia civil. El guardia civil, por la mañana, cuando coge el coche y se va al trabajo, la bomba está tan mal puesta, con imanes, que se queda al suelo. Y se queda ahí unas horas. Entonces, Píriz y su amigo, sale la foto en el libro, van a jugar un partido de fútbol, vuelven, han empatado, y cuando iban al coche ven un paquete con imanes. Entonces, los dos van corriendo por el paquete, José María Píriz llega antes, lo coge y estalla, y le mata. Entonces, hay que irse junto a lo criminal con la estupidez, que yo creo que son dos características típicas de las bandas terroristas, porque todas hacen lo mismo. O sea, en todas hay crímenes iguales que el de Píriz. Begoña Arroz es lo mismo. Un grupo que va a hacer un tipo de atentados, muere una niña. Atentados de los RAPO, de extrema derecha, cualquiera que pensemos, cometen el mismo tipo de atentados. Van a matar a alguien, incluso estos parámetros totalmente criminales, lo hacen mal. Y Píriz lo resumía perfectamente. Además, luego había la segunda parte, que es esa entrevista famosa, que hace Ángeles que iba a Zabarte, y le pregunta por Píriz, y dice que ni se acuerda. O sea, tú has mandado matar y ha acabado matando a un niño, como otras casi dos docenas, creo que son 17 víctimas mortales las que tiene, y no se acuerda. Y él dice que no es un asesino, que es un gudari. Entonces, esa frialdad también era un resumen de todos los terroristas que ha habido en España. Sí, a mí me parece, a mí me impactó mucho la forma en la que utilizas a Zabarte para unir los dos tipos de terrorismo, porque hablas primero, estás hablando de ETA y de Píriz, y de repente saltas un poco, después de Zabarte, al Daesh. Entonces, la imagen que tenemos todos de los terroristas de corte yihadista es, yo por lo menos la que tengo es, buzos naranjas y decapitando a personas, la mayor frialdad. Y sin embargo, tú utilizas un poco las declaraciones en esa entrevista con Ángeles Escrivá, en las que él dice que no recuerda a quién eran las víctimas, que él no mataba, que él ejecutaba. Y a mí me hizo pensar que muchas veces nos pensamos que nuestros terroristas, entre comillas todo, son distintos a los otros, que los otros son los realmente sanguinarios. Y aquí, sin embargo, ves ese perfil, ves sus declaraciones, lo escuchas, piensas en Hipercor, piensas en la cafetería Rolando, piensas en la Casa Cuartel de Zaragoza, y te das cuenta de que aquí también ha habido carnicerías, y que todos los terrorismos en ese aspecto son asimilables. Yo te lo contaba el otro día, antes de la entrevista, que hicimos en la cadena SER, recuerdo, y lo he comentado con más gente, y no he sido la única persona, el 11M, cuando se supo que no había sido ETA, yo tengo que reconocer que yo tuve cierto alivio, y sé de gente de aquí, que es como un cierto alivio un poco hipócrita, pero decías, no, nosotros somos incapaces de hacer eso, y en el libro se ve que no, y en el libro se ve perfectamente que a todos los terroristas les une, por ejemplo, la frialdad, o que las víctimas son utilizadas simplemente como instrumentos y no se preocupan de ellas para nada. Sí, claro, para ellos, las víctimas, además es un proceso que es siempre igual, primero las cosificas, las deshumanizas, es un chacurra, es una rata, es un animal, luego ya es una cosa, entonces matarlas es más fácil, pero ha pasado aquí, y pasaba también con los judíos en Alemania, eran ratas, eran cucarachas, en Ruanda también, siempre a alguien antes de matar se le suele cosificar para que luego sea el segundo paso, sea más fácil, y no es fácil matar, es decir, que nosotros estamos culturalmente educados para que la vida sea sagrada, por tanto, para desmontar ese mecanismo, no es fácil, tienes que adoctrinar, ahora lo que decimos, ahora se dice radicalizar, y es un proceso muy interesante, porque no es de un día para otro, es un proceso lento, entonces, hasta que llegas el momento que matar puedes hacerlo, has pasado por un montón de influencias, lo que Florencio ha llamado una vez, jefes de negociado los llamas tú, jefes de negociado, los que están detrás, no apretan el gatillo, pero sí le están diciendo lo que tiene que hacer, y se parecen bastante, es decir, hay diferencias culturales evidentemente, de cómo matar, en Europa, los terroristas domésticos, son más de asesinar con arma de fuego, con bombas, no por ejemplo, no tanto con armas blancas, a no ser que no dispongan de armas de fuego, pero claro, los del DAES, son terroristas mucho más modernos, son terroristas que graban sus atentados, porque saben que así va a ir en internet, que van a conseguir el terror en muchísima gente, lo que decías tú antes, pero claro, eso es, si ETA hubiera tenido, hubiera en los años 70, hubiera tenido Twitter, pues quizás los atentados sí hubieran sido de otra manera, ¿no? Begoña Urroza, se ha hablado de ella, el libro empieza en 1960, ¿es la primera víctima oficial del terrorismo reconocida en España? Sí, es la primera víctima del terrorismo, del terrorismo, por el drill, ¿quiénes eran los del drill? El drill es el Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación, siempre me olvido alguna sella, el Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación, es un grupo... Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación, es un grupo de españoles y portugueses, que es exiliado, sobre todo en América Latina, también hay en Bélgica y en Francia, que se unen con el, hacen el pacto de acabar con las dictaduras de Salazar en Portugal y de Franco en España, mediante la violencia, invitando su modelo es la guerrilla castrista de Cuba, pero en el fondo, ideógicamente es un grupo muy heterogéneo, hay liberales, hay anarquistas, hay marxistas, hay nacionalistas gallegos, es decir, no hay una cohesión interna, y luego también tiene un exceso de gallos de corral, que todos quieren ser el jefe, y se llevan bastante mal entre ellos, aparte de fricciones entre españoles y portugueses, pero de cualquier manera, en un par de años, en un par de años, que tienen un impacto muy grande a nivel internacional, es decir, no solo en España, sino a nivel de todo el mundo. De la tercera, de los epígonos de los maquis, de defensa interior del drill, es un poco como empieza el relato, y luego ya pasas a ETA, porque claro, vamos a hablar de ETA en 1959. Habiéndose escrito tanto, bueno, claro, condensar la historia de ETA en 163 páginas, ha tenido que ser muy complicado, eso ya de partida. De todas las bandas que encuentras, naturalmente ETA es la más longeva, dices, la más letal, la más destructiva, la única que ha contado con un entorno social favorable, la que ha servido de modelo, de inspiración para muchos imitadores, de los que hablaba Florencio, la que ha ensombrecido el panorama, de manera que, cuando pensamos en terrorismo, pensamos en ETA, la banda terrorista con mayúsculas en España. ¿Por qué surge ETA? Te pregunto porque en el libro niegas que sea la consecuencia del conflicto vasco, porque partes de que nunca existió un conflicto entre un pueblo independiente, conquistado y que lucha por la independencia. Tampoco crees que fuera consecuencia directa del franquismo, ni del nacionalismo de Sabino Arana. No sé si has llegado a alguna conclusión. Pues tiene que ver también bastante lo que acabas de mencionar, y este libro me ha servido también a mí para recolocarme las ideas. ETA nace casi a la vez que el drill y defensa interior. O sea, si se mira, y otros grupos que no llegan a matar, pero existen, si se mira son la misma generación, y poco después grupos gallegos o grupos en Cataluña. Entonces, en realidad, es básicamente la misma generación, el mismo tipo de personas, cada uno con su particularidad. La diferencia es que ETA, hablamos de ella porque duró, es decir, fue un grupo relativamente exitoso, porque se pongó en el tiempo, y los otros acabaron muy pronto, es decir, fracasaron muy pronto. Entonces, ETA qué tiene diferente, que no tenga el drill, que no tenga defensa interior, que no tengan los demás, que hay un núcleo, consigue crear un núcleo alrededor. Y quizás tenga que ver con que el drill se crea y a los pocos meses mata, y ETA se crea y tarda casi 10 años en matar. Es decir, va creando un movimiento a su alrededor, un movimiento político-social, por decirlo de alguna manera, con implantación, sobre todo en Guibucoa y en Vizcaya, y consiguiendo cada vez más simpatizantes, y sobre todo cuando la represión franquista cae sobre ETA y sus alrededores, consigue un momento de solidaridad del resto de la población importantísimo. Entonces, ¿por qué surge ETA? Claramente es por un choque generacional. Es decir, las condiciones están ahí, había un partido, el Partido Nacionalista Vasco, que había resistido la represión y todavía estaba en la clandestinidad, pero todavía existía, pero hay un grupo de jóvenes que no están acomodados dentro del PNV, aunque se crean fuera, Ekin, luego entra Enegui y al poco tiempo se salen, porque no quieren seguir la disciplina del partido. ¿Y por qué no quieren seguir la disciplina del partido? Porque quieren hacer lo que les dé la gana, no obedecer a los mayores, porque no quieren esperar a que Franco muera, quieren hacer algo, quieren acelerar las cosas, y porque su método de acción es la violencia, y el PNV en ese momento no ha apostado por la violencia. Entonces, esta joven generación, la generación de los que se autotitulan nuevos gudaris, a finales de los 50, ya rompen con el PNV y crean algo nuevo. Pero, como he dicho, podía ser algo nuevo, podía haber sido flor de un día, preceptante. Etaera, cuentas en el libro esos que pintan paredes, los que ponían las siglas en todos los sitios, ni siquiera al principio se les identificaba con un movimiento político, cuentas, ¿no? Y, mirado con mucha perspectiva, y tú estás especializado en ello, además, a mí la parte que me ha costado, y que me sigue costando muchísimo entender, porque supongo que es producto de su tiempo, son todos los primeros años. En el listado de siglas que me has mandado ahí, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, etas. Entonces, yo ahí tengo que confesar que me he perdido, ¿no? No sé si cuando tú has tenido que condensarlo, o si puedes hacer un resumen de qué pasó, esto se puede condensar en un minuto, ¿se puede explicar qué ocurrió con todas esas setas al principio, hasta que al final se quedó eta militar, que yo creo que cuentas que fue a partir del atentado de la cafetería Rolando cuando ya surge eta militar, y, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Hay muchas setas, como hay muchos iras, lo que pasa es que solo pensamos en uno, hay muchas setas, lo que pasa es que me decía, creo que era Valentín Solalistúa, que fue uno de los líderes de los setas de 60, al final, el que empleaba el cojonímetro, decía él, el que tenía la pistola más gorda, se quedaba con las siglas. Entonces, al final, siempre que hay excisiones, hay uno que se queda con las siglas, ¿no? Pues, la primera excisión es Eta Berri, que son los obreristas, y Eta Sarra, Eta Vieja, Eta Sarra, se queda con las siglas, la siguiente excisión es Eta Sexta, otra vez, obreristas, y Eta Quinta, Eta Quinta, se queda con las siglas, y luego hay el atentador que hacía Rolando, Eta Civil en dos, Eta Político Militar y Eta Militar, que ahí sí, los dos tienen bombas, los dos utilizan el cojonímetro y van a estar unos años casi a la par, pero Eta Militar, y ahí está la tesis de Florencio, mata mucho más, o sea, llega un momento que asesina muchas personas, acaparan las portadas de los periódicos, su brazo político, que era Ribatasuna, consigue sacar dos o tres veces más votos que Escaico Esquerra, que era el brazo electoral de Eta Político Militar y por tanto al final acaba ganando y a partir del 82 la reconocemos como la única Eta, entonces la Eta que desaparece, que cierra la persiana en 2018, en realidad es Eta Militar, lo que pasa es que se quedó con las siglas, pero entonces si hay tantas ETAs, ¿por qué hablamos de una ETA? Porque desde el 59 hasta aquí hay cosas que siempre son iguales, es decir, ETA nace en el 58 o 59, hay un debate ahí todavía, pero bueno, en esos años, pero lo primero que hace es poner tres bombas, pone una bomba en el periódico Alerta Santander que todavía no hemos descubierto por qué, lo pone en Santander y en un periódico, la segunda es en Vitoria en su delegación del gobierno, entonces era el gobierno civil y la tercera en una comisaría de policía en Bilbao que nos consiguió una foto, esas son las primeras bombas, no las reivindica pero ya empieza poniendo bombas, entonces violencia es uno de sus constantes luego apuesta por el racismo radical también es lo que le lleva a romper con el PNV es decir, no hay pactos, no hay estados intermedios, no hay autonomías, no hay posibles alianzas con los antifranquistas porque son los españoles y por tanto nos da igual, entonces esas cosas siempre han sido constantes en ETA y por tanto sí podemos ver un hilo de continuidad la violencia al racismo radical desde la primera ETA hasta la última, luego aunque la adornen con marxismo, la adornen con otra serie de cosas como dijeron de una escolaría no patriarcal, eso al final es algo superficial, el núcleo permanece. El 7 de junio de 1968 dices en el libro Cambio la historia de Euskadi para siempre, ese día fallecieron en muy diferentes circunstancias Pardines y Chevarrieta y a partir de ahí sigue la historia claro, la conocemos un poco mejor esta por lo menos yo creo que la conocemos un poco mejor. Hay una cosa que dices de ETA que también la dices del Grapo y de otros grupos que aunque hunden sus raíces a la hora de explicarse sobre todo al final ETA en la dictadura y en la necesidad de luchar contra el franquismo mataron a mucha más gente después de que muriera Franco que antes incluso desaprovecharon una oportunidad excelente que tenían si hubieran hecho la reflexión para dejar las armas como fue la ley de amnistía o sea que ahí ese puede ser otro punto importante dentro de la historia de ETA cuando muere el dictador y tiene que tomar la decisión y siguen adelante incluso está muy bien lo que dices lo ha calculado Raúl López Romo nuestro compañero también en el centro memorial el 95% de las víctimas mortales de ETA son después de la muerte de Franco o sea solo el 5% son antes de la muerte de Franco y es un dato objetivo que no hay nada de o sea es innegable pero es que hay otro hay otro más es que la propia ETA en sus documentos negaba ser antifranquista y lo decía ella decía no somos antifranquistas somos antiespañoles y si el día de mañana se colocamos en la tercera república lucharemos contra la tercera república porque nosotros nos levantamos contra España Franco es accesorio Franco podrá morir podrá no estar pero no nos importa lo que nos importa es otra cosa es un objetivo que es crear nuestra república independiente monolingüe y bueno ambiguamente socialista entonces claro cuando cuando Franco muere se empieza a ver caer una democracia es cierto que empiezan a tomar ciertos pasos sobre todo los polimilis no tanto los milis para adecuarse al contexto pero cuando llega la gran oportunidad que es la ley amnistía de octubre de 77 es decir cuando el congreso vota a favor de sacar todos los presos con reditos de terrorismo de la cárcel y los saca ETA dice que no o sea las dos ETA perdón dicen que no que no es suficiente y vuelven a matar porque desde su perspectiva si han conseguido sacar a los presos de la cárcel matando ¿qué van a conseguir? si matan más podrán conseguir más cosas y curiosamente se le van ofreciendo a lo largo de la historia nuevas oportunidades históricas la más importante yo creo fue la del 82 la del pacto de los polimilis con el gobierno UCD es decir hay una segunda amnistía encubierta los polimilis dejan las armas vuelven a casa y se olvida lo que ha pasado y ETA militar dice que tampoco que no están matando en el año 1980 creo que han matado 95-96 personas y han dejado al gobierno al borde del abismo con el 23 entonces dicen no, estamos fuertes vamos a seguir matando entonces van desperdiciando todas las oportunidades históricas hasta que al final 2011 lo tienen que dejar pero no por una oportunidad histórica ya han pasado las oportunidades históricas las han perdido lo deja porque ya han sido derrotados y hay un informe del memorial que he escrito por Florencio que está en nuestra web que lo demuestra o sea que se han quedado sin armas se han quedado sin militantes se han quedado líderes se han quedado sin dinero lo tienen que dejar porque están acabados no porque hayan pido una oportunidad política entonces ellos fueron los que perdieron las oportunidades y la más importante esos 77-82 se lo pueden haber dejado y nos hubiéramos ahorrado 800 muertos sí el momento más algido y el momento más sangriento fueron los años 80 finales de los 70-80 los llamados años de plomo pero no solamente Poreta fue uno de los periodos más convulsos y violentos de nuestra historia reciente tú cuentas en el libro que entre 1976 y 1982 hubo 498 víctimas del terrorismo asesinadas en España y que había un montón de organizaciones terroristas matando a la vez estaban las distintas ramas de ETA estaban los Garapo estaba el GAL coletazos del terrorismo internacional que ya por entonces estaba aquí hablaremos ahora de ello el terrorismo ultraderecha el de extrema izquierda ¿por qué se produjo esa eclosión? ¿con qué factores coincidieron para que todo el mundo se pusiera a matar? como decía antes Florencio el que no montaba una banda terrorista parece que era pues eso que no tenía tiempo libre y para que consiguieran al final matar es decir que pudieran actuar hay una cuestión que es internacional es decir que lo que está pasando en España está pasando en el resto de Europa es decir que no éramos una excepción en Italia había terrorismo de extrema izquierda brigarrojas terrorismo neofascista a la vez está matando muchísimo en Gran Bretaña sobre todo en Gran Norte está habiendo también un terrorismo brutal en América América Latina empieza también en muchos sitios por ejemplo si me equivoco empieza a matar en el 80 hay fenómenos que se reproducen a nivel mundial por tanto España ahí la ola que nos llega de terrorismo es la misma que llega al resto del mundo ¿qué hace diferente a España del resto del mundo? que tenemos un gobierno en transición la dictadura está transformándose en una democracia y en este cambio de sistema político hay un gobierno objetivamente débil porque Suárez y el gobernador OCDE no puede contar contra la administración no toda está a favor del cambio ni siquiera su propio partido está a favor de Suárez recordemos que acaba el pobre hombre al final decenestado por su propio partido y es un gobierno muy débil y por tanto el hecho de que el Estado de Derecho se esté construyendo en ese momento que las instituciones la audiencia nacional está empezando en el 77 es que todavía está arrancando la policía y la guardia civil están también adecuándose porque viene de un modelo muy viejo y tiene que adecuarse a luchar contra el terrorismo todo ese cambio hace que es un campo abonado por los terroristas es decir es como cuando justo cuando viene la aula de terrorismo es cuando el Estado de Derecho está más débil para responderle por eso mismo cuando a partir del 82 el Estado de Derecho empieza a reforzarse la democracia se consolida el terrorismo también baja pero baja en picado porque el Estado ya puede poner encima de la mesa a una policía en la guardia civil mucho más competentes mucho más efectivas la audiencia nacional también va a funcionar mejor también el gobierno está más legitimado y el partido de gobierno en este caso el PSOE con Felipe González está mucho más cohesionado de lo que estaba la OCDE entonces tiene que ver el contexto internacional el contexto de la transición y desde luego la tercera pata es la voluntad de los terroristas es decir hay grupos extremistas en España de todos los colores políticos que creen que matar funciona porque están viendo que sus contemporáneos de otras partes del mundo lo hacen y les funciona y por lo tanto ¿por qué nosotros no? hay fácil acceso a armas hay menos controles entonces lo hacen como ha dicho Florencio la mayoría de estos grupos son fronteras desaparecen pero hay algunos ETA y Los Grapo son los dos especialmente que consiguen sobrevivir a la transición Sí Los Grapo lo decía Florencio pero mató a 92 personas que es más lo pones en el libro lo destacas que las brigadas rojas la última fue en 2006 a mí eso también me ha sorprendido porque nuestra memoria es bastante frágil nos va a venir muy bien todo lo que estáis preparando porque la empresaria Ana Isabel Herrero fue asesinada en 2006 pero siempre a la sombradeta siempre subestimada en nuestra memoria ella o sea Los Grapo y sus víctimas y eso sí que me gustaría que el otro día me lo contabas que se sienten víctimas de segunda categoría porque nos acordamos muy poco de ellas y nos acordamos poco de Los Grapo mataron casi a 100 personas pues de sus víctimas pues igual nos acordamos de Publio Cordón pero poco más o sea lo primero que te viene a la cabeza son dos o tres nombres Sí Los Grapo es cierto lo que dices si ETA no hubiese existido Los Grapo se hubieran conocido como la banda terrorista más importante de España o sea sería lo mismo que la RAFA en Alemania la Brigada Rojas en Italia porque mató 92 personas y dio a 96 tiene secuestros tiene atracos tiene una longevidad muy larga hay que recordar que Los Grapo se han disuelto como un azucarillo pero no hay un comunicado de fin de Los Grapo probablemente solo quede El Grapo en la cárcel pero bueno es una banda terrorista muy longeva y muy sangrienta comparado con el resto de bandas de Europa y muy lejos del resto de bandas de extrema izquierda de España por detrás quedaría el FRAP pero muy muy lejos entonces claro Los Grapo han estado ocultos bajo la sombra de ETA es decir que ETA ha acabado ha matado tanto ha acabado tantas portadas ha tenido tanta atención mediática política académica de todo tipo literaria que Los Grapo al final han sido han venido a su sombra y han pasado ocultos y como grupo terrorista pues nos puede no nos da evidentemente ninguna pena pero el problema como tú bien dices es que las víctimas de Los Grapo claro ellas sí han sido poco conocidas han tenido poco reconocimiento y hay pocos estudios sobre Los Grapo hay poca atención sobre Los Grapo y eso yo creo que es un gran problema de nuestra democracia yo creo que el centro memorial va a equilibrar eso pero desde luego en las entrevistas se les escucha y ellas mismas dicen que se sienten víctimas de segunda y eso es importante tener claro que independientemente de la banda de las siglas que haya asesinado una persona esa persona es igual de víctima y por tanto merece el mismo reconocimiento el mismo respeto la misma memoria la misma justicia y reparación y eso hay que tenerlo extremadamente caro y como decías tú también hay que conocer quienes fueron sus victimarios y para eso ayuda por ejemplo este libro hay terrorismo asociado a los nacionalismos radicales de la periferia esta época de la tercera derecha hay grupos gallegos andaluces leoneses asturianos hasta canarios de verdad es que la nómina es extensísima terrorismo ultra derechista y parapolicial solaparon no es lo mismo lo explicas bien que también asesinaron a muchísimas personas según la cuenta que tengo en el libro pero que la estamos habrá que revisar con el tiempo de ver hay 91 víctimas en total víctimas mortales del terrorismo de extrema derecha y parapolicial es decir los que más han matado en España es secta luego yihadismo luego extrema izquierda y la cuarta sería extrema derecha y parapolicial son distintos porque el terrorismo de extrema derecha lo que quiere es es un terrorismo neofascista o neofranquista que quiere volver a para atrás es decir volver a la dictadura franquista o instaurar algún tipo de régimen autoritario entonces ahí hay pues un montón de grupos rupúsculos individuos aislados siglas algunas pues como el Frente de Juventud Frente Nacional de Juventud la transición pero nunca llegaron a organizar un grupo consolidado es decir un grupo con una dirección con comandos con armas con dinero eso no llegó a pasar pero fueron muy activos la transición y una cosa que descubrí con este libro fue la cantidad de asesinatos que hubo en la transición una muy conocida Yolanda González ¿no? de aquí de Deusto asesinada en Madrid que era militante del Partido Socialista del Trabajo o GISA un militante de Oscar de Cosquerra asesinado también pero es que hay muchísimos más militantes sobre todo en Madrid y en Barcelona en el País Vasco en la transición y después actúa un tipo de terrorismo parecido pero que no es lo mismo que es el terrorismo parapolicial el terrorismo parapolicial que a veces emplean términos que yo creo que están mal empleados como Guerra Sucia además yo creo que eso es inadecuado el terrorismo parapolicial es aquel que digamos intenta suplantar la labor de la policía y actuar contra los terroristas usando sus propias armas es decir atentados en el caso de España la mayor parte del atentado de terrorismo parapolicial ha sido contra ETA ha habido alguno contra los RAPO o contra el dirigente L.M. Payac pero la mayor parte ha sido contra ETA en la transición hubo muchos atentados terroristas parapoliciales que atentaban contra familiares de Tarras o contra Taras o contra gente de su entorno o contra gente que les parecía de su entorno hay un famoso comando en Quipuzcoa que se unió a siete personas y que descubrió Joseba Pagaza que mató a algún concejal de HB y mató a un señor a los señores porque pasaban por ahí es una cosa bastante loca el problema de estas siglas de terrorismo parapolicial y terrorismo ultraderecha es que como no existía tampoco grupos organizados utilizaban las siglas como como franquicias como el yihadismo es decir un comando o un tipo mataba a un señor en Madrid decía que soy la triple A otro mataba a un tipo en San Sebastián decía que soy la triple A ellos no se conocían de nada no existía la triple A eran siglas que empleaban simplemente para cubrirse las espaldas entonces triple A batía un vasco español aunque no tuvieran relación entre ellos no se conocían de nada comando Adolfo Hitler los guerrillos de Cristo Rey que había en todas las ciudades no había una organización cohesionada entre ellos no había un boletín de ellos que pueda rascar por tanto son grupos muy difíciles de analizar porque no responden a una estrategia global luego la segunda pata que es nuevo para policial serían los GAL que actúan en el 83 el 87 tienen 27 víctimas mortales y esto sí tiene una organización esto sí hay una estructura sí hay ciertos vínculos entre ellos y por tanto es algo distinto porque sí podemos analizar su estrategia su táctica y su eficiencia por lo menos sí pero en el caso de los GAL hay vinculación con los aparatos del Estado en el resto en el resto que se haya descubierto no es decir hay sospechas hay indicios hay acusaciones pero no hay ninguna sentencia que podamos demostrar que como se dijo hay vinculación directa evidentemente algunas armas que tenía alguna terrorista de otra derecha tenían una procedencia o policial o militar pero no hay una no cuelgan de la estructura del Estado puede haber un agente un soldado o demás que colabore con ellos y les facilite las cosas pero es distinto a que sea una organización que tenga un vínculo directo como si tuviera los GAL con un ministerio y tenemos que ir avanzando nos queda todavía una parte importante que es la de la cuarta oleada el terrorismo los visitantes los llamas tú en algún momento el terrorismo internacional sobre todo el de corte yihadista que me ha sorprendido o no he reconocido luego al leerlo digo es verdad lo sabíamos pero no lo identificaba actúa aquí en España desde los años 70 y cuando les diga las cifras pues se van a acordar pues la OLP alzatá entonces sí que nos suenan pero es que además son autores de uno de los atentados más sangrientos que ha habido en España que fue el del restaurante El Descanso es decir que no es que mataran de vez en cuando alguien es que eso fue una carnicería sí lo he mirado antes la primera acción que sepamos que cometió un grupo palestino en España ocurrió hace 50 años fue en agosto del 71 que secuestraron un avión en Barajas ese es el primer acto que tiene a partir de entonces hay bastantes atentados de grupos sobre todo palestinos aparte del ejército armenio que asesina a tres personas y en total estos grupos los grupos laicos digo los que no tienen que ver con el yihadismo asesinaron a 13 personas normalmente eran o embajadores o gente estudiante de origen árabe se mataban no atentaban directamente contra España digamos que se saldaban las cuentas entre ellos en España o también atentaron contra Turquía contra el embajador de Turquía luego la siguiente es el yihadismo y el primer gran atentado como bien dices es el del descanso que es casi una precuela del 11M es un grupo hay una es un atentado que se parece mucho al de la cafetería Rolando la cafetería en una cafetería en un restaurante se pone una bomba en teoría para asesinar a soldados de Estados Unidos en la práctica no asesinan ningún soldado de Estados Unidos asesinan a personas que van a ir a comer son bastante cercanos a Madrid y causan un atentado brutal curiosamente hay dos siglas que reivindican este atentado el más probable autor sería yihad islámica el problema que es yihad islámica es que quizás ni existía porque yihad islámica parece según los expertos que era las siglas que utilizaban ciertos grupos libaneses quizás Hezbollah cuando cometían atentados que eran difíciles de vender pero no lo sabemos no tenemos ninguna certeza no hubo ningún detenido no hubo juicio no hay sentencia es unos grandes atentados sin resolver yo creo que probablemente la mayor matanza sin resolver que queda en España y luego llega el 11M este sí que ha sido el mayor atentado terrorista que se ha producido en la historia de España 192 víctimas mortales 1841 heridos y la última etapa del terrorismo la que permanece activa como decías tú porque ahí están el reciente asesinato de David Beriaín y Roberto y Roberto Freyley dices en el libro que España ha sido uno de los países que más ha sufrido esta violencia fundamentalista islámica en Europa Occidental que también se han cebado especialmente con España sí a mí me sale que en total el yihadismo ha causado 288 víctimas mortales y 2036 heridos es decir está justo detrás de ETA como núcleo más violento que ha sufrido España la diferencia ante el yihadismo y otros grupos terroristas es que han actuado en grandes atentados con muchas víctimas pues el descanso 11M y luego el de Barcelona y Cambridge en vez de hacer muchos atentados han hecho pocos pero con muchas más víctimas porque hacen atentados indiscriminados al contrario que grupos terroristas domésticos que durante mucho tiempo eran más selectivos iban a matar a una persona exceptuando ETA a los 80 que sí hizo atentados indiscriminados pero bueno otros grupos no hacían así pero los yihadistas no tienen ningún problema no suelen ir a por personas concretas van a matar la mayor cantidad de gente mejor porque ellos viven en un mundo del siglo XXI es decir mediático grandes atentados grandes masacres a poder ser que lo vea la capta de la televisión o sea el 11S en septiembre se cumple el 20 aniversario el 11S todos sabemos lo que pasó porque lo vemos en la televisión es decir los yihadistas buscan eso buscan una masacre brutal que se vea en todo el mundo que sea muy mediática y que cause un impacto en todo el planeta no le interesa tanto matar a una persona pero hay que recordar que Europa ha sido golpeada por el yihadismo pero que el yihadismo donde más mata es en África y en Oriente Medio es decir que el hecho de que no está atentando dentro de Europa últimamente quitando algún caso en Francia es decir que no haya cometido grandes masacres no significa que el terrorismo yihadista esté inactivo en absoluto es decir el Sahel y por desgracia hemos visto con estos dos compatriotas asesinados recientemente es un hervidero de grupos Al Qaeda se ha recuperado Daesh sigue en activo no como estado pero si como banda y luego han surgido otros como Boko Haram y demás que son grupos muy poderosos además tenemos el problema que hay curiosamente se relaciona con el terrorismo de la extrema derecha que cualquier persona se puede realizar en su casa puede tener un grupo que no tenga ni vinculación directa con el núcleo y asesinar y decir soy de Daesh y he matado a alguien aunque nunca haya visto a una persona de Daesh y ese peligro sigue estando aquí El libro no se puede detener en todas y cada una de las víctimas sí que de cada oleada elige algunos casos si os detenéis te detienes en algunos casos específicos después de cada después de cada capítulo y al final hay unas conclusiones algunas de las cuales pues ya ya han salido en esta charla por ejemplo pues que a ojos de los terroristas las víctimas no importaban eran meros instrumentos para atemorizar a la población hay otra conclusión que une también a a todos los terrorismos hay entornos favorables a la violencia política pero la última palabra y esto lo explicas muy bien en el libro de Pardines la decisión de apretar el gatillo la decisión de optar por la violencia es personal y es de los grupos también es decir llega un momento en el que deciden que les merece más la pena que consigue mayor repercusión que consigue sus fines matando apretando el gatillo antes que en una manifestación o con otras esto les une también un poco a todas exacto durante mucho tiempo se pensó en explicaciones casi estructuralistas para el terrorismo el terrorismo surge porque hay dictadura el terrorismo surge porque hay pobreza porque hay opresión porque hay X porque hay una ideología pero luego si lo analizas las mismas circunstancias históricas hacen que una persona opte por matar y la otra no entonces no puedes explicarlo solo por las circunstancias en el caso de ETA por ejemplo EGI que era donde habían surgido ellos el sector juvenil que se queda fiel al PNV sufren la misma presión la misma dictadura tienen casi la misma ideología y no deciden matar entonces no podemos echar la culpa a los factores externos hay que decir que es una decisión propia en la extrema izquierda pasa lo mismo los rapos deciden matar pero la mayor parte de partidos de extrema izquierda no optan por la violencia optan por presentarse pacíficamente a las elecciones y ya está entonces no son las circunstancias lo que al final pesa más sino es la voluntad y cuando es la voluntad la que pesa más en el hecho de cometer un crimen eres responsable de ese crimen porque en el fondo cuando hablas de las circunstancias mano obligado lo que estás quitando es quitándote responsabilidad no si tú has decidido cometer ese crimen eres responsable de ese crimen y por tanto tienes que pagar ante la justicia por ese crimen y eso es lo importante decir que ETA no nació porque hubo un conflicto vasco ni por Franco ni por la depresión los rapos no mató no aparecieron tampoco por culpa de cualquier otra de Franco la otra derecha no empezó a matar en la transición porque venía el comunismo y el yihadismo desde luego no está matando porque hay una cruzada de judíos y cristianos como dicen contra los árabes o sea matan porque dicen matar porque creen que matar les sirve para conseguir sus objetivos es un cálculo frío que luego puede revestir de un montón de justificaciones pero hay que tener en cuenta que bajo esas justificaciones anida el libro al verdío y que son responsables de sus actos como somos todos los demás otra de las conclusiones es la impunidad que buena parte de los atentados terroristas no se han esclarecido que tras el terrorismo llega la batalla del relato en la que ahora estamos inversos ¿eso ha ocurrido también con otros terrorismos o eso solamente está ocurriendo con ETA y tiene que ver con el soporte social que ha tenido? bueno hay países como Italia por ejemplo donde siguen han detenido hace poco a algunos miembros de las vigas rojas y ya ha habido quejas de algunos intelectuales porque les detienen antiguos miembros de las vigas rojas que estaban por detener es decir que no pasa solo en España pero si pasa especialmente en España yo diría en Irlanda al norte es decir sitios donde el terrorismo ha tenido un respaldo social no es tanto el peligro de que haya un grupo terrorista sino que haya mucha gente no apretando el gatillo sino apoyando aplaudiendo votando y dando manifestaciones a favor de los tipos que apoyan apretando el gatillo porque ahí luego lo que nos queda es la justificación a posteriori esta gente que dice bueno lo que hicieron estuvo bien ya no lo hacen pero estuvo bien están justificando a posteriori lo que pasó en Irlanda al norte estuvimos en Belfast hace dos o tres años está pasando exactamente lo mismo que aquí es decir las paredes están llenas de pintadas de lira o de los lealistas y se cree que matar estuvo estupendo hasta que no se pudo más pero que está justificado ¿qué peligro tiene esto? aparte de que sea una mentira histórica y como historiador eso me puede preocupar a mí pero como sociedad cuando tú dices que matar fue justo cuando tú dices que sale un terrorista a la cárcel y recibes como un héroe en tu pueblo delante de los niños haciendo fiesta popular lo que estás poniendo una semillita para que el día de mañana o el día de pasado mañana ese niño que está viendo que el terrorista es el héroe y que matar estuvo bien puede volver a hacerlo y esto se ha pasado es decir ha pasado que hay varias generaciones de terroristas la RAF en Alemania no sé si fueron tres o cuatro generaciones diferentes que tomaron la RAF las islas de la RAF en Islandia del Norte Irá ha habido un siglo y pico se ha reproducido una y otra vez en el País Vasco ahora mismo no parece que vaya a haber una ETA mañana pero si no desactivamos el cambio de cultivo de la violencia nadie nos garantiza que dentro de 20 años no vaya a haber otra ETA bis por lo tanto ahora estamos a tiempo tenemos oportunidades tenemos no sé tenemos una situación mucho mejor que la que teníamos hace 20 años tenemos el centro memorial líneas teáticas tenemos herramientas yo creo que es importante incidir no solo en los adultos sino sobre todo en los jóvenes que son los que hay que evitar que se vean seducidos por los cantos de sirena de los apologistas de la violencia hay un argumento que les puede convencer Raisca y con el que igual podemos ir terminando y es que ninguna de las organizaciones terroristas que aparecen en este libro consiguió sus objetivos parciales quizás sí en el caso de ETA por ejemplo pero no consiguieron sus objetivos e incluso muchas salieron perjudicados a la hora por haber utilizado la violencia eso es muy cierto y además se ha analizado a nivel internacional o sea que no se lo ha pasado aquí pero quitando ETA que ha conseguido objetivos parciales ETA ha expulsado una parte de la población del País Vasco ETA ha evitado que salga con libertad en Euskadi de política ETA ha comparado y ha monopolizado la calle ha tenido unos objetivos o sea ha cumplido una serie de circunstancias o ha debilitado los partidos nacionalistas pero su objetivo final para lo que nació en el 50 y 59 cuando se reunieron estos tíos que fue para crear una república socialista monolingüe en Euskera étnicamente pura no parece que vaya a pasar mañana entonces dices 853 muertos 2.600 heridos 60 años de tiros ¿para qué? los RAPO 90 y pico muertos no parece que vaya a haber una dictadura de proletariado mañana ni que Stalin vaya a resucitar su tumba la autoderecha no ha conseguido resucitar a Franco por suerte el yihadismo no parece que vamos a volver a ser al ándalus ¿no? que hay falta al ándalus aquí entonces todos los grupos terroristas que han actuado en España al final no se lo han conseguido nada han causado dolor a las víctimas que es lo más importante se han causado dolor a sí mismos y luego en muchos casos han manchado su propia causa lo cual es lo cuenta Saber Casals en su libro pero es bastante llamativo por ejemplo los atentados de ultraderecha hundieron a fuerza nueva en la transición es un caso muy paradigmático los atentados de los RAPO perjudicaron a la extrema izquierda electoralmente entonces al final estos grupos sectarios que actúan creiéndose por daros la verdad hacen que el fin no justifique los medios sino que los medios perviertan el fin y acaben manchando el fin lo cual es una reflexión muy llamativa de por qué no hay que tomar las armas porque es que no vas a conseguir lo que quieres vas a conseguir muchas veces lo contrario de lo que quieres Pues yo creo que el broche está muy bien hablando un poco de la batalla del relato y de que no consiguieron sus objetivos estas organizaciones terroristas Florencio ¿nos hemos olvidado de algo? A estas horas que hay toque de queda todavía a las 10 hay toque de queda y hay personas que han venido de fuera Bueno pues hay muchos libros sobre terrorismo hay muchos libros sobre ETA sobre todo pero faltaba un libro para todos los públicos que es un poco lo que dice en la introducción Gaisca que no se quede solo para los historiadores que no se quede con una gran sino que lo podamos leer personas pues que simplemente tenemos curiosidad de que queremos conocer nuestro pasado faltaba una obra que recopilara todo lo que es la historia del terrorismo desde 1960 a 2020 que la explicara que la tengamos como referencia insisto sobre los que no somos historiadores y esto es lo que aporta el libro que estamos presentando que les hemos presentado El terrorismo en España de ETA Aldaís de Gaisca Fernández Sol de Villa que presentáis hoy por primera vez presentamos aquí y vais a Vitoria la siguiente la semana que viene en Vitoria ¿dónde vais a presentar en Vitoria? Me has pillado ¿ah? ¿en la Casa de Cultura por ejemplo? En las redes sociales de la Fundación Fernando Huesa ¿y después? Después irá Pamplona Madrid San Sebastián y yo creo que no me dejarán más hacer más cosas Y no te dejarán más y tendrás que volver a trabajar full time que se suele decir al centro memorial Pues Gaisca que vaya muy bien enhorabuena por el libro gracias por la ayuda que nos prestas a los periodistas y a quienes queremos siempre profundizar en la historia de nuestro pasado a ustedes también gracias por habernos acompañado aquí en el Carmen y pues nada hay que marcharse que los que hayan venido de fuera a las 10 tenemos que estar todos recogidos en casa gracias Florencio también a ti gracias